Cuanta gente muere y nace en unos segundos Tantos amores y traición alrededor del mundo Tantas promesas que el viento se las llevó Flesias bandas surgiendo en lo más profundo Te dedico a eras millar antes que sea demasiado tarde Demasiado tarde Ya te tienes que ir, vamos que se te hace tarde Demasiado tarde La mejor compañía, tu sonrisa y te lo digo Como combina tu estilo, con mis ojos bien chinos Pagamos que es eterno mientras dure Decesión estuve, amor es falseta, simbolucrado estuve Siento que contigo es, me tienes sacando temas La espera es eterna, te diría te quiero mintiendo sin conocer Te diría no quiero mintiendo dentro de mi ser ¿De dónde salió todo esto? El esfuerzo sin presupuesto De su amor sentirme preso Agonía que la desgaste los besos Solo rimo para ti y otras para la calle Quiero tenerte cerca y ese es el detalle Que esta juda te guarde Para luego es tarde Juntemos nuestras pieles y pongamos punto aparte ¿Qué importa que digan de ti y de mi? Vamos a disfrutar del tiempo que tenemos aquí Lo que prometí, hey yo, te lo cumplí Ya no hay nada que decir Ya no hay tinte que aísle este cielo gris Mientras escribo estas líneas no sales de mi cabeza Pido ni con vasos de cerveza celeste a princesa Dale play a la peli que la quiero repetir Tú eres para mí y yo seré para ti Vamos con mis bandidos siempre rolando Las calles y sus vagos siempre transando Es verdad que te pienso de vez en cuando Ven a mi barrio, no como bando Vamos con mis bandidos siempre rolando Las calles y sus vagos siempre transando Es verdad que te pienso de vez en cuando Ven a mi barrio, no como bando Transitaba por las calles de mi ciudad Pero nunca imaginé contigo topar Ahora el verte se volvió una necesidad Y que no calme el hate o ponerme a tomar Sin buscarte, yeah Llegaste a mi vida, yeah Amo pensarte, yeah Por las noches, por las tardes, baby Sin buscarte, yeah Llegaste a mi vida, yeah Amo pensarte, yeah Por las noches, por las tardes, baby Ya me muero por verte otra vez Besarte y tocar tu piel No necesitas vestido de Chanel, babe Para en la street ser la queen Si, eras para mi, G Como yo para ti El destino nunca tuvo que influir Dejo de lado el hachís Stephanie Ahora tú me haces reír Dime, ¿para qué morir? ¿Para qué morir? Almas gemelas No se pierden en el camino Porque están conectadas por un hilo Quiero verte cumplir tus metas Conmigo Te prometo estar allí Aunque me lo niegue el destino Recibo versos perversos Para los bandidos Amigos presos Otros perdidos Otros perdidos Llegaste en el momento correcto Conmigo Cambiaste mi destino Ahora se plasmo En el vinilo Si, en el vinilo Tu amor es como para delinquir Si, eras para mi Como yo para ti Dale play Tus besos quiero repetir La tarde se puso bella Si estás junto a mi Las mañanas frías Si no estás aquí Si, estás aquí Estás junto a mi Si, si Vamos con mis bandidos Siempre rolando Las calles y sus vagos Siempre cansando Es verdad que te pienso De vez en cuando Ven a mi barrio Ven, 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 ven Espero en el parque de siempre Girl, en el de siempre D&B D&B Dierzo Abram Chico Records Loja City Corre a ver Corre a ver Loja City Para las bandidas bendecidas D&B Los bandidos bendecidos Sigue para adelante Sigue, sigue Ya enamoran a las chamas Como es debido Que te haga ser rogado Que solo se vive una vez Y es mejor estar enamorado Que siempre trocado Atual Tiene que ver Hac ви Tiene que ver De nada Tod Chico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.